La Policía Nacional en Caquetá continúa desarrollando acciones en favor de la convivencia ciudadana en los 16 municipios del departamento, lo que arrojaron efectivos resultados durante el fin de semana. Dios y patria, el Departamento de Policía Caquetá se permite informar el balance preventivo y operativo durante el pasado fin de semana en el departamento, donde se logra la captura de 13 personas comprometidas en delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación, entre otros. Destacamos que frente a la contención del homicidio se logra la captura de dos individuos, uno de ellos indicado por el homicidio del señor Juan Ángel Buitrago el pasado 1 de agosto del año 2019 en la vereda Santa Rosa de Belén de los Santaquíes. El otro presentaba una orden de captura vigente por el delito de homicidio en la modalidad de tentativa. Frente al plan 100 días contra el microtráfico en la ciudad de Florencia y Puerto Rico y Doncellos, respectivamente, se adelantaron tres diligencias de registro y allanamiento, en donde se logró tres expendios desmantelados, se capturan a ocho personas y se incautan 28.723 dosis de alucinógenos. También se destaca la captura de dos hombres, quienes se movilizaban en un camión que transportaba oculto dentro del queso más de 25 kilogramos de base de coca. Asimismo, se capturaron a tres sujetos que se dedicaban al expendio de alucinógenos en pequeñas cantidades. Para contrarrestar el hurto, tanto en Florencia como en Doncello, se logra la captura de tres personas. Una de ellas portaba arma de fuego ilegal, otra de ellas tenía un arma traumática. Asimismo, se incautan 43 armas cortopunzantes, se recupera una motocicleta y otros elementos varios, avaluados en 7 millones de pesos aproximadamente. Frente a temas de incautaciones de pólvora, se logra incautar 25 kilos de la misma. Asimismo, se destaca la incautación de cuatro miras telescópicas de rifle de asalto, por parte de nuestra seccional de tránsito y transporte. El fin de semana pasado, se adelantaron 95 campañas preventivas y educativas, donde se beneficiaron 2.562 personas. Asimismo, la Policía Nacional impone 87 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Invitamos, como siempre, a toda la comunidad a denunciar e informar cualquier situación que pretenda afectar la seguridad y convivencia en el Caquetá. Es un honor ser policía.